Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suene tal que así Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suene tal que así Left, right, left, right Left, right, left, right, left, right Left, right, left, right, left, right Tú estás rellata En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ese movimiento hace que contigo peque Tequeque, teque, mami, mene, te mleque Pero si tú te da aquí, llama, y nos vemos, pecheque Tequeque, teque, mami, mene, te mleque Mami, ese movimiento hace que conmigo Muchachos, yo me hago más Azó, azó, tono, pancada ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Me puse linda para verte Y tú te estás con suerte No quiero tequila, ¿qué vas a? Y yo me... No quiero tequila, 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 no Me levanto un baño y luego me pongo a formar Tú seguirás siendo un mueble, daña Juan, que alguien te tapice Fue el auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé No la amo, ok Es que ella es muy linda, ella me fascina Yo pa' el tiburón a comerse la siena Boom, boom, dale, nena Pero son un trorrochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a fornicar Me la llevo pa' lo oscuro Lola Hazte un tiki-tiki ¿Un qué? Un tiki-tiki ¿Qué? Yo no sé lo que es un tiki-tiki Bueno, ya Vamos pa' el lío Bella bella cosa más tiki-tiki Me lo tiras dos pa' atrás tiki-tiki Como se lo hago brincar tiki-tiki Mami rapa pa' pa' pan tiki-tiki Ella una diabla pal tiki-tiki In my mind Say it, it's gonna be alright Cause the player's gonna play, 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 play And the haters gonna hate, 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 baby No, ya olvidaré No, ya olvidaré Cha, 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 cha Esto es pa' que te motifique No, ya que trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música, pedo Ya, cha, cha Cha, cha Cha, cha Gracias por ver el video. 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 Gracias.